Con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus en El Salvador, se realizan diferentes jornadas de sanitización en los lugares de mayor concurrencia de personas. A tempranas horas de este lunes 6 de abril, se realizó una jornada de limpieza y lavado sobre la Avenida España, en las cercanías del Mercado San Miguelito. Estamos en la Avenida España, en los alrededores del Mercado San Miguelito, haciendo una limpieza profunda, mecanizada y sanitización de varias cuadras a fin de contener y prevenir la propagación del COVID-19. De agradecer a nuestro personal de desechos sólidos que se está bajando, que están haciendo este gran esfuerzo para que todos nos podamos quedar en casa y todos los demás podamos tomar las medidas de prevención y poder contener y vencer juntos el COVID-19 en nuestra ciudad y en nuestro país. A nivel nacional, varias alcaldías se han unido al esfuerzo de contener el coronavirus. Por ello, realizan jornadas para desinfectar vehículos que ingresan a los diferentes municipios. Ese es un informe para la prensagráfica.com.